Juancho Acosta yam de amigo compañero sin igual yam de pendebo y me jaixa por el bien de la mampa y beckendey que Juancho Acosta tiendero de ñapujá tommin pie el departamento yam de bonabela Hoy vengo a a apoyar lo que es nuestro hospital regional el domingo a la noche domingo a la tarde como es siempre es costumbre casi todos los domingos vengo a las zonas de corrida en el hospital la parte de la tarde noche y justo a esto me he llamado a una persona que ha necesitado un psiquiatra que ya está de alta ha necesitado un psiquiatra para su casa para la persona que está internada vine a saludar y mirar todo lo que es la situación y he visto que ya se me acercó una licenciada, una enfermera, me dice Gustavo necesitamos que ringa luego la parte de análisis también la parte del laboratorio me dijeron lo mismo y conversé con varios pacientes hoy les digo a ustedes que hay muchos medicamentos de repente que hay pero no cuentan con algunos insumos y en ese sentido y las necesidades que tenemos aquí que es la jeringa y hoy después de dos días después de dos días me hacemos ya hacer una donación de 20 mil que ringa para los hospitales y yo no que es la jeringa y yo no 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 Gracias.